Marieta, Isabela y Eduardo Enías Pulgar, los hijos del senador Muchas gracias amor por vivir, medio siglo por mi Lo poquito de amor que nos queda, vamos a embalsamarlo Y decirle a la muerte si llega, tómese un café No me toque a mi amor por favor, vamos a hablar de una vez Hable claro, negociemos, si usted viene por alguien que adoro Me voy con usted Porque quiero soñar, desafiar los caminos y el tiempo por ti Hoy quiero celebrar cincuenta primaveras cantando feliz Porque quiero vivir más de un siglo por ti Cien años fue escribir, soledades de mí El triunfo no está en caerse, llega a levantarse Gritar victorioso yo vencí el dolor El triunfo está en mantenerse de pie, y soportar medio siglo de amor El triunfo está en mantenerse de pie, y soportar medio siglo de amor Porque quiero soñar, desafiar los caminos y el tiempo por ti Y hoy quiero celebrar cincuenta primaveras cantando feliz Porque quiero vivir más de un siglo por ti Cien años fue escribir, soledades de mí Para aconsejarle a Barranquilla, Freddy Bernal Orozco, el amigo de siempre Y José Alfonso González, en Riguacha Jorge Mario, José David, y Juan Pablo Hernández, mis sobrinos No nací pa' semillas y yo sé que tengo que morir Si me toca partir, papá Dios, regálame la dicha Si mi amor es primero en la lista te voy a decir Soy capaz de ponerme su nombre y llegar donde ti Ay bendito, me perdona Pero cuando el amor es tan grande se suele mentir Porque quiero vivir, desafiar los caminos y el tiempo por ti Hoy quiero celebrar cincuenta primaveras cantando feliz Porque quiero vivir más de un siglo por ti Cien años fue escribir, soledades de mí Rafael Pineda y Carlos Barriga Por ti vencí la pobreza Comí pan con agua, desafía la noche, yo vencí el dolor Porque encontré la otra orilla del mar Y comprendí que el amor es cantar Porque encontré la otra orilla del mar Y comprendí que el amor es cantar Porque quiero soñar, desafiar los caminos y el tiempo por ti Y hoy quiero celebrar cincuenta primaveras cantando feliz Porque quiero vivir más de un siglo por ti Cien años fue escribir, soledades de mí Primo Erick Jerónimo ¡Ay, oh! ¡Ay, oh!